¡Controlismo! Pensaste que el mundo se derrumbaría aquel día Cuando me abandonaste y te creías Que mi alma sin ti ya no vivía el tiempo De pronto fue pasando y fue jurando Todo lo que sentía por ti lo fui olvidando Te puedo asegurar que todo ha terminado Y mi corazón nos asiste a ver que sí Válvete como una flor sin perfume y sin olor Y mi corazón te llama con emoción Con lujo y con pasión ya no late a por tu amor Márchate por la misma puerta cuando me viniste Márchate que mi corazón no te resiste Márchate que mi corazón no te resiste Márchate por la misma puerta cuando me viniste Márchate que mi corazón no te resiste Márchate por la misma puerta cuando me viniste ¡Controlismo! ¡Controlismo! Y mi corazón nos asiste albergue así Márchate como una flor sin perfume y sin olor Y mi corazón te amo con devoción Con loco y con pasión Quiero verte por tu amor Márchate Por la misma puerta como te viste Márchate Que mi corazón no te resiste Márchate Que ya tu amor No olvide Márchate Por la misma puerta como te viste Márchate Que mi corazón no te resiste Márchate Te sorprende Que tan tonto soy Para volverte a creer Márchate 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 Márchate